¡Un poco de anestesia! ¡Su puta madre! ¿Todo está bien, Mano? Un capullo quiso atracarme. La cagó bien. ¿Quién? ¿Alguien del barrio? ¿Crees que alguien de por aquí intentaría atracarme? Escucha, Upe, tengo un problema. Esta vez es serio. Bueno, ya la has liado otra vez. ¿Qué necesitas? Ah, sabía que podía contar contigo. Kirk, le debo lana. Si no le pago mañana, me rompe las piernas. Y él nunca bromea con estas cosas. Tiene a los cárteres de su lado. Estás en deuda con Kirk, pero si todo dios en Heywood sabe que es un puto usurero. Mi hermano salió del bote. Se merece una bienvenida de héroe. Ya sé que la cagué, Upe. Hablaré con Kirk, pero luego estarás en deuda conmigo. Es buen chico. Solo está un poco perdido. De vera, tiene sus demonios. Luchan por su alma. Pero le diré que lo sienten y que quieren hacer las paces. Eh, Kirk, hablemos. Hube, ¿cuánto tiempo? Dime, ¿en qué hablas? Pepe me dijo que hablara contigo. ¿Qué pasa? ¿Le da corte aflojar los sedis en persona? Ah, dile que no muerdo. Todavía. ¿Cuánto te deben? Eso es confidencial. Pero digamos que un cojón y medio. ¿Un usurero con ética empresarial? Ver para creer. Así soy yo. Todo pura bondad. ¿Y qué coño te pasa? Dale cuartelillo, ¿quieres? Te pagarás, pero necesita tiempo. ¿Tengo cara de cura de la beneficencia? Si te presto Edis, me los tienes que devolver. Y con intereses. Así es como va la jodida vaina. ¿Por qué debería perdonar a un mindundi que no respeta un trato? Porque soy yo el que te lo pide. ¡Ja! Pues ya me conoces. Soy un hombre de negocios. ¿Qué saco yo de esto? ¿Qué saco yo de esto? ¿Sabes, Kirk? A veces me da la impresión de que te olvidas de que no eres del barrio. Sí, te dejas caer por Heywood. Pero en realidad, vives a tomar por culo. En Pacífica. ¿Qué insinúas? Insinúo que deberías pensarte lo mejor antes de meterte en follones con alguien de por aquí. Siempre hay otra opción. ¿Y? El cochazo que ves ahí. Solo hay cuatro en la ciudad. Uno del director regional de Rayfield. Otro del alcalde Ray. El tercero es de alquiler. Ajá. ¿Y el cuarto? El cuarto será de mi cliente en cuanto tú le eches el guante. Claro está. Si lo hago, la deuda de Pepe está saldada. Pues claro. Soy un tío de palabra. Y lo sabes. Esto está tirado. Mira, si me traes el Rayfield, le pido las deudas de Pepe. Y hasta te doy un pellizco porque soy así de majo. Me contacto, Rick. Curra en el parking del Embers. El club que le mola al dueño del Rayfield. No falta ni un solo viernes por la noche. En cuanto aparezcas, las cámaras de seguridad se apagan, la puerta se abre y carretera y manta. Pillas el Rayfield y a correr. Fácil. ¿Y ese tío, Rick? Confío en él como en un hermano. ¿Quién es el dueño? Un traje de Arasaka del otro lado del charco. El colega está podrido de dinero. ¿Cómo se llama? ¿Y a mí qué coño me importa? Solo sé que es un chollo y que sé a dónde hay que ir. ¿Y cómo va esto? ¿Me deslizo debajo del coche con un monopatín y le hago un puente como quien no quiere la cosa? ¿Quién es el coche? ¿Quién es el coche que ese coche tendrá un sistema de seguridad del copón? Este pequeñín es igualito al que tienen los técnicos de Rayfield. Abrirá la cerradura y pirateará la firma de identidad. ¿Una llave maestra para todos los Rayfield de la ciudad? No te lo crees ni tú, Kirk. Los tecnomantes de Kabuki venden maravillas como esta de Stratis. Ten un poco de fe. ¿Y qué? ¿Sí o no? Sí. Bueno es saberlo. Siempre he dicho que eras una lumbrera. Tienes que ir al Embers, en el Glen. Rick te estará esperando en el carácter. Os llevaréis de luna. Buena suerte. Estamos en contacto. Malone no va a pelear por él. ¡Oh, la puta! Daría el gol a la parte. ¡Claro! Su puta madre. Oye, ¿por qué no veo ni un pinche limón ni una pinche lima, eh? De seguro están ahí. ¿Una limosna para un veterano? El dios divinético demora a sus hijos. Diles que se preparen. Sí, padre. Miren, a quién tenemos aquí. Tanto tiempo, Ude. No sabía que estabas por aquí. Hace unas semanas que volví de Atlanta. Veo que te dieron una buena bienvenida. ¿Qué tal estuvo el este? Luego te cuento. Ahora tengo algo entre manos. ¿Por qué no me lo cuentas ahora? Nosotros te llevamos. Vámonos, Marcus. Bueno, ¿a dónde vas? Al Glen. Dejadme en el Embers. ¿Puerta principal? Por la rampa que hay detrás. Ya os digo dónde parar. Ya lo oíste, Marcus. ¿Cómo te trata el regreso a Night City? ¿Ya tienes jale? Han pasado dos años. Tampoco ha cambiado tanto. Ya sabes cómo es Haywood. Sus raíces son fuertes, regadas por la misma sangre. Ahora, dime más sobre ti. He estado por aquí y por allá. Nada importante. Pero voy tirando. Gracias por tu interés. Entonces, Atlanta no fue lo que esperabas, ¿eh? La verdad es que no tenía muchas expectativas. Aunque pensé que me iría mejor allí. No hubo suerte. Igual y todo es para mejor. ¡Madres! Para el carro. ¿Qué ocurre? Negocios. ¿Y el escañón? Sebastián Ibarra. Parece que es mi día de suerte. ¿Qué quieres? Ajustar cuentas de una Santa B. Tengo una oferta, papi, así que escucha bien. Lárgate cagando leches de vista y saca a tus chicos de la calle. A cambio te doy el Glen. Así podrás pegar ojo por las noches. ¿Has visto lo generoso que soy? ¿Y bien, papi? ¿Sabes con quién estás hablando? Tú no te metas. A ti no te conozco. Ni yo a ti. Por lo que debes ser un mierda que no sabe hacer ni la O con un canuto. Bueno, ¿algo más? Parece que hasta aquí llegó nuestra conversación. Cuidadito, padre. Nunca se sabe quién te apunta por detrás. Y tú igual come mierda. Marcus, por favor. ¿Otra vez tú? Me alegra ver que no olvidaste tus raíces. No quiero comprar nada. Aún tienes el don. A muchos que quedan por aquí les tiemblan las piernas cuando les apuntan con un cañón. ¿Quién era ese tío? Nadie importante. En una semana ya no estará. Y después vendrá otro. Pues te has sacado la pipa. Sí. Y te aseguro que las pagará. Para aquí. Justo. Aquí me bajo yo. Ven, antes de que te vayas. ¿Tu número? Podría serte útil. Igual volvemos a trabajar juntos. Y regresamos dos años en el tiempo. Gracias, padre. Me voy. Que Dios te acompañe. ¡Maldita sea! ¡No, joder! ¡No, joder! V. ¿Cómo vas? He llegado. Voy a reunirme con tu hombre. Rick es un gacho de pan. Ya lo verás. Es como un hermano para mí. Ajá. Si tú lo dices. ¿Puedo ayudarte en algo? Vengo de parte de Kirk. Cámaras desconectadas. Tienes 20 minutos. Tú a lo tuyo. Kirk, veo el coche. Es tu momento de gloria. Buena suerte. A ver cómo se porta la supertech esta. Hombre de poca fe. ¿Ves? Somos ricos. Ahora arranca y llámame cuando estés de camino. Te indicaré el lugar. Al final va a ser un paseo por el parque. ¿Pero qué? Saca el pinche culo. Vale, tranqui. No es nada personal, compa. Son negocios. El rey Phil es mío. ¿No has oído hablar del honor entre ladrones? Quien lo encuentra, se lo queda. Mira, podemos hacer esto de dos formas. La buena o la mala. Pero el resultado será el mismo. El carro me lo llevo yo. ¿Qué haces? ¿Qué chingado? ¿Qué? Tiene un plan de seguir. ¡Suelta el orden! ¡No os mováis! ¡Están detenidos! ¡Que nadie se mueva! ¡Las manos donde pueda verlas! Tranquilitos. ¡Al suelo, cabronazos! ¡Ya! Jacky Wells, mi coleguita del bar. Veo que sigues de mi loca. ¿Qué hay, Detective Stintz? Pasó bastante tiempo, ¿eh? Inspector Stintz. Ha dado eso. Por cierto, tu cara también me suena. Venga, desembucha. ¿Qué te parece? Estoy esperando. Un cerdo que habla. Te fuiste a Atlanta, en busca de la felicidad. Y no la has encontrado. Siempre he dicho que las termitas de Haywood estáis cortadas por el mismo patrón. Hacéis, crecéis y morís aquí. Veo que no me equivocaba. Es que eres mudo. Déjate de chátara. ¿Qué quieres? Meteros un puro, pero metafórico. ¿Lo veáis? Órale, Stintz. Déjalo pasar. Si nos encierras, estaremos mirando el techo hasta el juicio. ¿Y después qué? En el peor de los casos, no salgo unos meses. Pero, últimamente, el bote está tiburrado. Así que, a lo mejor salimos antes. ¿Esos son los ladrones y cerradas gallejeras? Los hemos detenido, señor Fujioka. Ahora nos los llevamos. Demasiada ceremonia. No tengo tiempo para participar en una investigación. ¿Quiere que los soltemos, señor? Quiero que los tiréis al mar. Pero rompedles antes las piernas para que no pierdan. Ya lo habéis oído. ¡Chingado! Su puta madre. De veras. Por un segundo, las cosas se pusieron raras. Pensé que no íbamos a salir con vida. Yo igual, tío. Stins quiere pillar a gente. Está estresado. Pero todavía le queda una pizca de honor. ¿De veras crees que su sentido de honor nos salvó? Bueno, eso hay que se criaran Heiwood como nosotros. Si no fuera por mí, estaría recorriendo Night 7 en un carro padrísimo. Anda ya. Estaba cantado que sería un fracaso. Ni la magia de Kabuki podía sortear una alarma como esa. Debía haberme olido que la pasma se me echaría encima. Pues, igual, así lo dispuso Dios. Jackie Wells. V. Te conozco. Sueles ir al coyote. Espera, Wells. ¿Como mamá Wells? Ya decía yo que me sonaba. Claro que sí, somos familia. El coyote es su bar. Es raro que no nos conociéramos antes. En el coyote me dieron el curro de robar el buca. Cortesía de Kirk. ¿Le haces chambas a esa rata? Pepe le debía pasta y estaba a dos velas. Así que lo ayudé. Oye, ¿y qué pedo con Pepe? Deja que ese pendejo del Kirk le dé órdenes o qué. He oído que tiene el apoyo de los cárteles. ¿Cárteles? Nah, nah. Mira, conozco los cárteles. Y te aseguro que ninguno oyó hablar de Kirk jamás. El cabrón va a aprender a no meterse con la gente de Heywood. Órale. Vamos a almorzar. ¿Así sin más? Hace nada, estabas encañonándome con un arma. ¿Se ayudas a mis cuates? Eres legal. Aquí no pasó nada, ¿ok? Nada de nada. Tengo un buen presentimiento. ¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? Ay, buena química, ¿sabes? Órale, órale. Que me muero de hambre. Venga, a comer. Vamos. Muy buenas, Night City. Os habla Stanley. Menudo diita nos espera en la ciudad de los sueños. Adoro esta ciudad. Tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato a nacer. Y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo. Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes, pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá a un año. Y eso sí es un buen año. ¿Y para qué viene esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros, como Morgan Blackham o Waylon Boa Boa. A mayor riesgo, mayor gloria, chicos. O eso dicen. Pero no puedes jugar en Primera División mucho tiempo. Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas. Eso si no te llevas un balazo antes. ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? En el cementerio. No importa de dónde vengáis, ni lo bajo que empecéis. Lo que importa es el camino que toméis. En Night City. La ciudad de los sueños. La chica que buscamos está en algún lugar de este edificio. Seguro está hasta la madre de los pendejos que la secuestraron. Mantén los ojos abiertos, ¿me oyes? Por cierto, tengo algo para ti. Un lector de entrenamiento de Militech. Por si necesitas refrescar un poco tus habilidades. ¿Tienes ganas de practicar tiro en R.O.V.? Claro. ¿Por qué no? Empecemos con el entrenamiento básico de combate. Esta sesión será grabada para su evaluación. Este curso está diseñado para reforzar habilidades básicas de combate y mejorar los reflejos. Las habilidades que aprendas aquí te ayudarán a sobrevivir, incluso a destacar en el campo de batalla. Te enseñaré a ser eficiente con armas de fuego, a aprovechar las tácticas de sigilo y a hackear las redes enemigas. Porque en Militech... Colega, en Militech encriptan como el culo. Pero ya te digo que lo de adiestrar pistolos lo clavan. Ahora. ¡Gusano a la estación uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Listo para petarlo en este parque de bolas fascista? Vamos a darle caña a un programa de entrenamiento con objetivos. Para calentar. Sí, no pensaba que fueras a sudar mucho. ¿Qué te parece si subimos el nivel? No está mal. Pero es más realista si los objetivos también tienen pipas. No te quedes ahí quieto, haz un cierto. Te han dado. Usa un reanimador para apañarte. Cuando quieras, ve a la zona de entrenamiento. ¡Ah, mira! Esta vez se ha traído a unos peones. QB, ya sabes que hay caña. De puta madre, Uwe. Quédate en la plataforma y seguimos. Lo siguiente en el menú es hackear. Verás que he ajustado un poco el material del Q. En este módulo de entrenamiento, aprenderás a usar her. Haz magia de hackeo en la pantalla para distraer al guardia. Venga, puedes hacerlo. Haz magia de hackeo en la pantalla para distraer al guardia. Haz magia de hackeo en la pantalla para distraer al guardia. Basura corpo. Estilo sobre sustancia. Bien, ahora acaba con él en silencio. Vale, todo tuyo. Acaba con él. Nunca es buena idea dejar pruebas de tu trabajo. Sobre todo, pruebas muertas. Agarra el fiambre y escóndelo donde sea. Vale, intenta derribarlo con un solo movimiento molón. Venga, puedes hacerlo. Vale, intenta derribarlo con un solo movimiento molón. ¿Listo para hackear enemigos en tiempo real? Diviértete. No, 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 no. Ya, detona la granada. ¿Ves? Solo tenías que apagar el cerebro y seguir las órdenes. Rollo Militech, ya sabes. No está mal. El algoritmo de Militech te ha dado una caña razonable. Tengo módulos adicionales si quieres perfeccionar alguna otra habilidad. O lo das por terminado y te piras ya. Pero recuerda, en la calle no tendrás consejos ni segundas oportunidades. Vale. Para empezar, vamos a pulir un poco tu sigilo. A cubierto, rápido. Va bien, va bien. Ahora muévete lentamente hacia la salida. Que no te vean. Ahora con sigilo, V. ¿Alguna vez te has metido en una neuro de ninjas? Pues lo mismo. No va bien hecho. Vamos a la siguiente zona. Ahora lo mismo, pero con la cámara. Bueno, ¿vamos o qué? Hoy lo has hecho bien. Vale, y de postre, algo de técnicas avanzadas de combate. Y podemos acabar esta historia. Hora de mancharse las manos con el combate cuerpo a cuerpo. Derríbalo. Pero cuidado. Parece duro. Vale, es suficiente. Ahora vamos a buscarte algo más de tu nivel. No, no, no. Vamos a subir de nivel. De fácil a normal. El siguiente pringado puede bloquear tus ataques. Ahora toca algo más, coñazo. Bloquear golpes en lugar de repartirlos. ¡Ayopelos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Wakako te dio alguna pista o consejo para el trabajo? No soy tu madre Te pago para que hagas un trabajo Es fácil Vamos allá El elevador Por aquí ¡Suscríbete! 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 El objetivo es Sandra Dorset Su Biomon se apagó hace un par de horas Posible secuestro Puede que el objetivo ya la haya palmado No sé si llegáis a tiempo Tenemos tiempo, Bug ¡Tenemos! Aunque no estés aquí Sigue siendo parte de este escuadrón ¿Escuadrón? Genial Paj Intenta ser un poco más... Amable ¿Quieres amabilidad? Llama a una línea de ayuda Tesla 1237 El objetivo estará dentro Pero no tengo visual de su biomon Ojalá no sea demasiado tarde Esta mierda, vida o muerte es un asco ¡Deprisa! Intenta hackear la puerta ¿Puedes activar la V? Perfil bajo ¡Chica! ¿Llegamos tarde? ¡Es ella! ¡Es nuestro objetivo UV! Sandra Dorset está protegida por una inmunidad corpo grado 2 Canela fina Y esta lleva repros de Zetatec del mercado negro Parches y retales cutres Así que no es nuestra chica Sigamos buscando ¡No! ¡No! López ¡Mirad! 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 Acábalo con sigilo UV ¡Mirad! ¡Mirad! a ver si estamos al oro que viene más y otras los tenéis encima chingate las mierdas bueno, Uve, ahí viene desperta que tengas chas la mierda el cabrón alguien fue atajada por este trono de puta madre Uve, puede haber ¡Chigan a su madre! ¡Se matarán! ¡Hay chatarrenos merodeando! ¡Despejan la zona a cargarlos! ¡No quiero poner el rojo en el punto de mi anillo! ¡Seguen un tiro por la casa! ¡Pues sí! ¡Tiene de coña! ¡Hurramos! ¡Chingada madre! ¡Avenezco cabrones! ¡Estás jodido! ¡Ah, jajaja! ¡Daila y solucas! ¡Punto para ti! ¡Hijos de la chingada! Vas a acabar en el verbo ¡Sube! ¡Agáchate! ¡Eso! ¡Nos quedamos sin opciones, carajo! ¡Vos! ¡Puere nuestros ojos en este pinche agujero de mierda! ¡Di algo! La habitación da a una terraza. Ventana a la izquierda. Engraso la cerradura. ¡Haznos mierda! Puerta cajeada. ¡Id con cuidado! ¡Carajo! No veo movimiento en los sensores. Parece que le has dado. Despejado. ¡Mierda! ¿Dónde coño está el objetivo? No tiene que andar lejos. ¡Me cago en Dios! Creo que la tengo. ¡Al objetivo! ¿Y? ¿Está viva? Ahora veremos. ¡V, conéctate a su biomon. Averigua qué le pasa. Esto no se ve nada bien. Está en una bañera con hielo. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platino. ¿Platino? ¡Madres! Trauma debería haber acudido al mínimo estornudo. Creo que le han bloqueado a la señal. Le habrán hackeado el biomon, reconfigurado el firmware o metido un neurovirus. Carajo, tío. ¿Tú no estás aquí? Hay minas, hielo, ganchos y cuchillos de camisero. Hackeo chapucero, ¿eh? Tengo una idea. Mira, es un aeropuerto. ¿Hay un pincho? Sácalo. Estará silenciando el biomon. Hay un pincho. Lo estoy sacando. Comprueba el biomon. ¿Algún cambio? Saludos, Sandra. Si está consciente, adopte una postura de recuperación. Se ha enviado una unidad de evacuación de emergencia y está previsto que llegue a su ubicación en 180 segundos. El biomon dice que Trauma llegará en tres minutos. Su plan premium cubrirá el 90% de los costes previstos de su rescate y tratamiento. Sita. Hay que sacarla del hielo. ¡Joder! ¡Le está dando un paro! ¡Juve! ¿Qué coño está pasando? ¡Ya aquí jeringa! ¡Joder! Pinta mal. ¡Ahí te va, bro! Creo que... ¡Hostia puta! ¡Ha funcionado! ¡Afuera, bro! ¡Llávala afuera! Ya, sácala de aquí, a la terraza. ¡Aterrizando! ¡Adelgase! ¡Interior protocolo de seguridad! ¡Siga las instrucciones! ¡Párese en la puerta! ¡Atención de siempre! ¡Atención de siempre! ¡Atención! ¡Lávala afuera! ¡Va! ¡Lávala afuera! T-T-1-3-3 a control. Paciente NC 570442 asegurada. Estimulantes administrados. 70 miligramos de dopamina, 110 de norepinefrina, 800 de fibrinógeno. Salgamos de aquí. El elevador nos llevará directo al estacionamiento. Buen trabajo. Se acabó el espectáculo. Desconecto. Os veo cuando toque. Pronto, espero. Mira, brother, tengo algo que hacer. ¿Te importa que use tu carro? Tengo una cita con Misty, pero no puedo ir al metro. No me vería nada bien. No voy a dejarte colgado, Jack. Pero no te acostumbres. Me salvas la vida, güey. Gracias. ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos. Estoy molido. Oh, casi se me olvida. Deberías hablar con Wakaku. Dile que el hal está hecho. V. ¿Cómo ha ido? Nuestra clienta está viva. Por supuesto que está viva. Es lo que habíamos acordado, ¿no? Espléndido. El pago te está esperando. Puedes venir a por él cuando quieras. Ahora mismo incluso. Aunque supongo que ahora mismo lo que quieres es irte a casa. La policía ha rodeado Watson. El distrito está cerrado. Si quieres superar el cordón, tendrás que darte prisa. Gracias por el aviso. Me pasaré a verte más tarde. Dicen por ahí que la policía va a clausurar, Watson. Si quiero dormir en mi cama esta noche, habrá que pisarle a fondo. Ah, yo me ocupo, güey. Yo manejo. No, 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 no. No, no, no. Ay, Chidi, no deja de fascinarme. No es una ciudad cualquiera, pero muy grande. No, güey. No es como cualquier otra. Morgan Black, ¿eh? Andrew Wayne, Adam Smasher. Aquí nacen las leyendas. Déjame por un hambre. Vamos a romper algo. ¿Qué dices? Que aquí van a clausurar, Watson. ¿Te acuerdas? Madres. Tienes razón. ¿Se nace a mí o...? Sí, lo sabía. Nos está siguiendo la capitana. ¡Puta madre! ¡Esto no me acuerdo! ¡Mi tantito! ¡Fuitres! ¡Hijos de puta! De aquí con toque, joder. ¡Hora, mi chingada madre! ¡No muevas el puto buga! ¡Sujétate a un bebé! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Lo tengo, cabrones! ¡Uber! ¡Apóntale al conductor! ¡Chicago! ¡Tu bebé quedó bastante duro! Frankie, puede esperar. Vamos a centrarnos en llegar a casa. ¡Gracias! ¡Madres! Si lo tomaron muy ante hecho. Watson está clausurado hasta nueva orden. Medida de seguridad necesaria. Hola, agente. Qué suerte tenemos de toparnos con usted. ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? Un corazón de oro, porque... Solo alguien de gran corazón podría entender la necesidad que tengo de regresar con su chica. ¿Su chica? Ajá. Se va a preocupar un chingo si no parece. O sea, intento ser un buen tipo. Me está dando otra oportunidad. ¿Me entiendes? Qué pena. Míralo. Quizá no sea un ciudadano modelo, pero es buen chaval. ¿Qué pasa? Pero son los últimos. Bye. Adelante. Que tenga una... Buenas noches, agente. Así que puedes ser simpático si quieres. ¿A chico de cuándo no lo soy? Eh... ¿Nunca? Pues para mí, nunca es siempre, güey. ¡Fuera de coche! ¡Ya! Padres... Checa eso, güey. Se fue toda una chingada. Dispar Rid4u, eh. No tiene pinta de una redada cómoda. ¿Por qué no son policías comunes? Es Magstack, el predador supremo de la policía de Night City. Aparecen cuando las cosas se salen de control. Los pendejos esos no son mortales. Cabrera, se terminó el espectáculo. Los infelices se lo estaban buscando. Llegamos. Casi estamos cerca. ¿Y tú qué? Ya no creo que puedas llegar a Haywood. Calma, me dejarán pasar. ¿Estás seguro? Pues sí, seré Jacky el Simpático. Soñar con los angelitos. Dale recuerdos a Misty. Vale, ahí lo vuelvo. Entonces se ha quedado aquí. ¡Ayuda! ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo te va la vida, guapísima? No me quejo, Sigi. Gracias por irme. Gracias. 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 Hola, L Soul Rato. Ya me ruyeran las tripas. Escúchate, déjame acabar esto y pasemos a ver al círculo. ¿Ayer dijiste algo de una sorpresa? ¿Lo recuerdo bien o tengo una empanada mental? Igual y los dos porque se te olviden las cosas. Pero, sí. De la casualidad, Echance y conseguir una champita para nosotros. Suéltalo. O sea, igual y no es para tanto. Solo que al frente tienen a un tipo llamado... Ah, ¿cómo se llama? ¡Ah, sí! Dexter de Sean. El mejor puto fixer de Night City. El cortiflon Jesús Negro del Afterlife de edición limitada, recubierto con 140 kilos en la chingoncísima chapa de oro. Pensaba que Dex había desaparecido del mapa hace años. La cagó con una banda chunga de Pacífica. La cosa se puso fea. En una guerra de pandillas hace dos años, Dex se involucró de alguna manera en esa locura. Ya cadáveres por todas partes, pero con todo el camino. Tuvo suerte y se las arregló por pasar desapercibido hasta que pasó el desmadre. Se tomó su tiempo, pero regresó como pinche estrella. Esta es nuestra gran oportunidad, Jackie. Dex nos necesita y nosotros a él. Amén, brother. Todos ganamos. ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro salvador quiere hablarte en persona. Cara a cara, sin pinche presión, pero... Pues ahora todo depende de ti, brother. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Tibach y tú lo habéis echado a suertes? Tibach y Dex son viejos conocidos y yo... Yo soy cosa del pasado. Dex dice que tiene que chingar, platicar con ti. Escucha, Ove, es su trabajo, sus reglas. No le eches la culpa porque haré supervisarlo en persona. No es tan jodido como imaginas, neta. Bueno, parece que no me queda otra. Cuando se trata de Fixers, Dex es el rey. Eso no quiere decir que tenga algo en contra del padre o a Caco, pero Dex es otra categoría. ¿Me convenes, Mendes? No me hagas hablar de los Fixers. Pillan un cliente, buscan al capullo más barato y luego tiran su cadáver a un vertedero. Madre, esto me clavo, Ove. Ay, cabrón, voy a reventar. Te traje el carro. Ayer se lo dejé a mi brother para que puliera un poco las abolladuras del choque con los puigres. Gracias, Jack. Se agradece. Ese Miguel hizo un trabajo bien chimbón. Se siente como si fuera un nuevo. Eso ya lo veremos. ¿Nos vamos o qué? A ver cómo corre esta belleza. Vamos. Discutir contigo no tiene sentido. Así no es solo. No me va a parar. El mata sanos, ¿no? Hora de carnal. Tiene más espacio. Acabo de comer. Igual tenía que ir a lo de Vic. No me digas. Sí, Teddy. Es una chamaca muy dulce. Mi vecino y bien, ¿sabes? Ahora sí ya estuvo. Sobre sube. Búscame cuando Victor viene a ponerte a punto. Así hablamos sobre lo que nos planea Dex. Basura insolente. Pero vosotros no sois dueños de vuestros hermanos. Vuestros ojos no os pertenecen. O mejor dicho... ¿Qué haces? Nos estás mirando. TV. El doctor te atenderá ahora mismo. Yo ya me quedo por aquí. Misty y yo tenemos que comernos un pollito. Pareces contento. Porque lo estoy siempre. Así se vive mejor. Malón, baja la guardia. Vicky. Viejo. Batasanos. Me alegro de verte. Yo también me alegro de verte, V. Cuánto tiempo. Pero ¿a qué debo el placer hoy? Mi último trabajito. Tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta y creo que he pillado algo. ¿Migrañas? ¿Náuseas? ¿Hipersensibilidad a las luces brillantes? Un poco de todo. Vale, chaval. Voy a apañarte echando leches. Bueno, ¿y cómo va todo? He conocido a un nuevo Fixer. Me ha dado curro. Se llama Dexter The Sun. Un pez gordo del Afterlife. Veo que vas ascendiendo en la vida. Pero, ¿qué es lo que te guardas, Vic? Estad de alerta, eso es todo. He oído cosas de Dex. No es tan enrollado como le hace creer a todo el mundo. Necesito equipo nuevo, pero herramientas, no juguetes. Quiero mejorar la visión y un buen agarre. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas. Tengo un trabajo de Dexter The Sun. Voy a jugar en Primera División. Necesito tech de calidad. Sí, sí, Dexter The Sun. Primera División, lo que quieras. Pero deja que adivine. Aún no te ha pagado. Corta ya, Vic. Tendrás tu pasta después. Y con intereses, sabes que cumpliré. La última vez, ¿me oyes? Siéntate, por favor. Relájate. Óptica, Kiroshi. Lo mejor que tengo. Te va a venir bien para lo que te espera. Conéctate. Echa un vistazo mientras te escaneo. A ver qué pasa aquí dentro. Conéctate. Conéctate. Gracias. Gracias. ¿Qué novedades hay en la vida de Víctor Vector? Si te soy sincero, no muchas. Y casi mejor así. Solía vivir en un mundo en que todo era sencillo. El pan era pan, el vino vino y el boxeo boxeo. ¿Y qué pasó? Un día lo dejé y no volví a mirar atrás. Nunca seré una leyenda en esta ciudad, pero duermo tranquilo por las noches. Eso es. Gracias. Ahora, un poco de anestesia y empiezo a cortar. ¿Notas algo? Como siempre, no siento nada. ¿Sabes que siempre me preguntas lo mismo? Como si hoy fuera a pasar algo diferente. Claro, chaval. ¿Qué riesgo va a haber de una apoplejía o una parálisis o algo así? Pero qué sé yo, solo soy un matasanos. Ya decía yo. Un minuto a dormir, ¿vale? Vale. Vamos a probarlo. A ver la magia en acción. Te conecto. Puede que al principio te sientas incómodo. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? Joder, esto es fantástico. El escáner. Puede que te lleve unos segundos adaptarte, pero a la primera no suele ser la vencida. Con nada, la verdad. El escáner acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones. También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli. Si te encuentras con un maleante, sabrás qué es lo que ha maleado exactamente. ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene que funcionar de maravilla. Ahora saca el arma. Podrás ver la munición que llevas y una nueva mira. ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado mientras te colocaba el implante. He hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado al bicho. Estás limpio, garantizado. Joder, Víctor, no está nada mal. No sé qué decir. Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis. Dos ya y otras dos dentro de una hora. ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice. Gracias otra vez. Eres el mejor. Te debo una. Adelante, chaval. Enséñales de qué pasta estás hecho. Y cuando llegues a primera división, no olvides de dónde vienes. ¡Venga, dale una hostia! ¡Directo! ¡De izquierda! ¡De izquierda, joder! ¡Sube la guardia, idiota! Tienes el chakra del corazón mal alineado, cariño. Te lo puedo ajustar, pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa. Y evita lo rojo, cualquier cosa. Oye, V, escucha. Hablé con Dex cuando estabas con el Doc. Está en su carro esperando. ¿Por ti? Se estacionó por aquí nomás. Junto a Gramsci y Borkers. Vale. Intentaré quedar bien. V, escucha. Tengo un tema delicado. Por eso te he llamado. El número de ataques de ciberpsicópatas en la ciudad está al alza. No te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa. Por varias razones. Hay gente que afirma que la ciberpsicosis se puede tratar. Claro. Ya sé cómo suena eso. Pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos. Si me entero de un posible ataque, te pego un toque. Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena. Pero recuerda... Espero que haya quedado claro. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo hacer una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? ¿Felir tranquilamente como un don nadie y ponerte viejo estando ameados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30? O te conviertes en don importante o te devoran vivo. En Night City no hay término medio. Oh, sí que lo hay. Cuando trajo asuntos de negocios, elijo ser don Cachazudo. Pero los que intentan aprovecharse de eso, conocen a la bestia que llevo dentro. Ahora escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros. Venga, escupe. ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico, un biochip para ser exactos. Tienes que robarlo, así de sencillo. Y supongo que pertenece a un acorpo, ¿no? A Arasaka. No será un problema, ¿no? No, un problema no. Solo un suicidio. Night City es territorio Arasaka. Aquí nadie los putea. Es lo que hay. Quien no arriesga, no gana. La primera regla del afterlife. Además, no soy estúpido. Vamos a hacer esto rápido y en silencio. No pienso dejarles ningún hilo del que tirar. No os entendemos. ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Maelstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo. ¿Qué problemilla tienes con Maelstrom? ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho. La historia es un tópico. Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de Billitech y se llevaron el equipo. Lo que no sabía la corpó era que Maelstrom estaba en el ajo. Verás, el convoy transportaba el cabeza placa, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así, ni seremos felices, ni comeremos perdices. Pero no te emociones. Este uso lo uso. Descompré ese trasto a los Maelstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick. He dicho respondía porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar el trato, su amigo y colega, un tal Simon Randall, alias Royce, le dio bien por el culo. Ahora Royce está al mando y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor. Para más sin reír, una tal Meredith Stout de Militech ha desarrollado cierto interés en dicho convoy. ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo, asuntos internos, ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. Está con el agua cada vez más al cuello, por lo que estará desesperada. Te convendría pensar en cómo usar esa baza. Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. ¿La clienta de Keva? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker. Investigarla no fue fácil. Hice correr la voz de que buscaba info. Vale. ¿Y? Unos hermanos de Pacífica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el 100%. Un servidor está descartado. T-Bug no es que sea muy sociable. Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas. Ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva a ti. Todo cristalino. En marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el lisis. Pero el cabeza plana es cosa tuya. Solo una cosa más. Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa. Nos vemos. Yaquito, he hablado con Dex. Ese picho gordito es la gran cosa. Como que sí, como que no. ¿A poco no? El colega sabe proteger su chiringo. Nos quiere mandar curros pequeños, preparativos, creo, antes de lanzarnos al trabajo de verdad. Está ese bot de combate. Está ese bot de combate. Un prototipo militar. Los Melstron lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe. Sí, sí, me enteré de eso. Royce versus Brick. Una adquisición hostil. Resumiendo. Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militech, pero no sé si nos será de mucha ayuda. Ja, chingón. Luego está la otra movida. Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito, Evelyn Parker. ¿Tú? ¿Qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limo? ¿Seducir a las chicas por rolo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que, ¿cómo le quieres decir? ¿Mailström o Parker? ¿Qué va primero? Yo digo que visitemos a Maelström con las armas bien cargadas. Va, 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 va. En ese caso, me lanzo al LoL Woods y bajo la nariz al piso para... Usmear. I do this.